Las infecciones respiratorias recurrentes o de repetición en la etapa pediátrica son una causa muy frecuente de consulta. Generalmente se pueden presentar hasta 11 o 12 infecciones respiratorias por año. El grupo de niños que padecen estos problemas pueden ser los niños sanos en un 50% de los casos. Un 30% tienen historia de alergia, un 10% enfermedad crónica y 10% pueden tener una inmunodeficiencia. Es muy importante aclarar que los niños padezcan alguna enfermedad alérgica, principalmente rinitis alérgica y asma, porque esto puede favorecer la presentación de las infecciones. Pero también es muy importante descartar que los niños tengan alguna inmunodeficiencia, para lo cual habrá que guiarnos de los signos de alarma. Estos 10 signos que nos orientan hacia las causas más frecuentes de inmunodeficiencia.